Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Jueves de Caretas. Hoy tenemos nuestra nueva edición impresa, ¿qué tal semana? Es el conjuro de los 35 años Alberto Fujimori, envuelto en esta especie de guerrero de un templo de Shaolin, que en realidad apunta a ese título, ¿no? 35 años en los cuales Fujimori continúa siendo la figura que divide al país Fujimori y el Fujimorismo, porque ahora de alguna manera pues están ahí mezclados con la propia Keiko Fujimori. Apareció una encuesta privada pero firme en la cual ambos Fujimori encabezan la opción de voto, ¿no? Opción A, opción B, opción Keiko, opción Alberto. Keiko tiene un poquito más y claro, llama la atención que con todos los esfuerzos que se hacen, el huaico de candidatos que hay y demás el Fujimorismo siga teniendo este papel polarizador en el país, porque finalmente el riesgo al que te estás encaminando es que la elección del 26, si se da el 26, sea una elección donde una vez más el Fujimorismo y el antifujimorismo sean los que van a marcar la agenda de esa campaña con todo lo que ello implica. Al pie de página, por supuesto, esta reentrada de Martín Vizcarra en el mundo de las encuestas, sabemos que Fujimori podría no postular, ¿no? De acuerdo a las condiciones del indulto que no eliminan como tal la pena según algunas interpretaciones, por supuesto el propio Fujimori o la defensa de Fujimori piensa lo contrario, y el propio Vizcarra que está inhabilitado y que está yendo al Tribunal Constitucional para poder revertir esa situación. El hecho es que los punteros, mientras sale a la cancha gente como Carlos Añaños, Fernando Sillonis, la izquierda ve qué cosa va a hacer más allá de Antauro, Guido Bellido, etcétera, etcétera, el hecho es que los dos punteros en ese momento son estas dos figuras absolutamente controversiales, o tres punteros, por supuesto, si metes a Keiko Fujimori. Tenemos toda la información de las movidas con lo que está ocurriendo ahí. Y ayer, ayer miércoles, pues circuló la información de que querían meter preso a Harvey Colchado, el ex jefe de la VIAC, también pues una figura que atrae argumentos a favor y en contra muy fuerte, y es el ministro Santibáñez, el ministro Juan José Santibáñez de Interior, que como decimos le ha declarado la guerra a la VIAC, y por supuesto hay que tener mucho cuidado con este tema de las prisiones preliminares o preventivas como una suerte de arma política, que es lo que el Perú está viviendo desde hace años. Hay quienes decimos que se nos ha pasado la mano hace rato con esa figura, y por supuesto una situación con Colchado igual entrañaría un riesgo similar, porque además representa para un sector de la opinión pública una suerte pues de justiciero, de corrector, de persecutor, ¿no?, de los políticos corruptos. Pues bien, en esta edición les presentamos un interesante reportaje, donde además del tema del manejo de fondos, se presenta documentación que daría a entender que efectivamente la VIAC se siembra, se siembra personal, se siembran casos, se siembran historias, te mandan, si tú eres uno de los involucrados en las investigaciones, te mandan en este caso a personal de la VIAC, de la VIAC, para hacerte pisar el palito y meterte preso, como aparentemente ocurrió con Mateo Castañeda, abogado, ex abogado de Ina Boluarte y de Nicanor Boluarte, apenas un par de días después de que los habían liberado. Recuerdan que los meten a esta prisión preliminar unos días, y el propio Poder Judicial enmienda la plana al equipo de la fiscal Barreto y a la propia IVAC y dice, oye, no, no hay razón para que esta gente vaya a prisión preliminar o preventiva. Y un par de días después comenzó esta historia, que yo creo que va a dar mucho, mucho que hablar, porque está además documentada. Tenemos, por supuesto, la cobertura de lo que ha pasado, incluso del frustrado golpe de Bolivia, el cierre de esta edición se prolongó, ¿no? Con un miércoles que tuviste a Alberto Fujimori gravemente accidentado, pues una rotura de cadera a estas alturas no es broma, evidentemente tuviste este intento aparente por meter preso a Harvey Colchado, y tuviste este intento de golpe en Bolivia. Tenemos mucha más información y reportajes, una cobertura fantástica de la Copa América, con fotos exclusivas, y tenemos, por supuesto, nuestra protagonista en la Grátula de Ellos y Ellas, es una bailarina del ballet municipal, Mónica Balbuena, ¿por qué? Porque ya comienza julio y se viene una nueva temporada de Romero y Julieta. ¿Cómo? En medio de todo este cinismo, ¿no? En medio de toda esta sociedad en la que vivimos, donde hay tanto ruido, nos podemos reencontrar con los clásicos. Pues sí, bien, el ballet municipal de Lima estrena esta nueva temporada con un montaje bastante innovador, además, porque Shakespeare, por supuesto, se va renovando y le va hablando a las nuevas generaciones, en este caso con el ballet, y adaptándose a los tiempos, y regalando, como digo, propuestas contemporáneas y nuevas. Y son tres Julietas, no solamente son una, son tres Julietas, y les contamos la historia en este Ellos y Ellas. Tenemos a María Ángela de la Barra, que es una wedding planner, ¿no? Hay gente que se quiere casar todavía, sí, hay gente que se quiere casar todavía, y nos explica cuáles son las tendencias de bodas y de lujo, ¿no? El que puede, puede, en esta temporada. Y, por supuesto, nuestras mejores páginas sociales, información sobre moda, ojo, para los que vapean, tenemos una nota también bien interesante que reitera que esto no es broma. Gracias por escucharme en este Jueves de Caretas, y nos vemos en dos semanitas más en nuestra próxima edición impresa. Adiós. Adiós.